Ese es el horario que tenía. Perfecto. Vámonos. Ya está. En este momento ya está aquí en vivo. Lo checo y listo. Ahí estamos. Hola, hola, amigos. Esperamos que se encuentren muy bien. Una vez más, estamos aquí apasionados del tenis. En este caso, Lupita y un servidor. Ahorita va a tener el honor. Estás viendo una tercera imagen, una pantalla, una tercera imagen en esta pantalla, en la cual ahorita te vamos a hablar. Pero aprovechamos, le deseamos lo mejor a Iñaki Balsova, que no tuvo la oportunidad de estar dentro del Foro Internacional de Expertos por tema salud. Creo que son momentos difíciles, pero le deseamos lo mejor, una pronta recuperación, pero sin embargo, aquí estamos, que también teníamos esta sorpresa para ti. Así que, partner de partners, ¿qué onda? ¿Con quién estás? ¿Cómo estás? Una vez más. Pues le estamos con todo. Ahora con la promoción del Congreso Internacional de Entrenadores. Y pues hoy es un viernes de lujo porque estamos transmitiendo directamente desde la academia sede de este gran congreso. y pues estamos nada más y nada menos con el director de tenis o el Head Pro de la academia Rafa Nadal Tenis Center. Bienvenido, Alex Praderas. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Así que, bueno, pues él nos va a contar un poquito precisamente pues de las actividades que hacen aquí en la academia que tiene, que se abrió dos años ya. Dos, sí. Febrero del 2019. 18 de febrero fue la inauguración. Y bueno, tuvimos la pandemia donde estuvimos cerrados un tiempo como muchos de nosotros pero sí, prácticamente ya dos años y medio casi. Pues qué padre. Pues en estos dos años cuéntame, han crecido realmente muchísimo en las actividades. Cuéntanos un poco a quién nos reciben ustedes aquí en la academia. ¿Cuántas canciones tienen? ¿Qué tienen las instalaciones? Para que primero todos los que nos están escuchando y en vivo puedan saber lo que pueden encontrar en esta magnífica academia de Rafa Nadal. Bueno, gracias. Bueno, lo primero estamos localizados dentro de un complejo hotelero que es el Gran Paradium de Costa Mujeres que está en la zona norte de Cancún. El centro, bueno, lo llamamos Tennis Center. Es nuestra academia 100%. Pertenecemos a la Rafa Nadal Academy de España pero no tenemos por ejemplo lo que es estadía o colegio como sería una academia estamos destinados pues un poquito en teoría al público más turístico el que viene por un espacio más corto de tiempo pero que quiere un entrenamiento pues de la misma calidad pues que recibiría por ejemplo tanto en Mallorca o en otro de los centros que tenemos. Tenemos ocho canchas son todas de arcilla y tenemos por suerte tenemos tres techadas que aquí en Cancún la verdad que se disfrutan bastante porque hace un calor la verdad pero bueno y nada tenemos también una cancha de padel una cancha de fútbol chiquita pero básicamente esas son las instalaciones tenemos un pequeño museo donde pueden ver también pues bastantes trofeos y de Rafa y otra pues artículos de otros deportistas tenemos un pequeño cafetería y una tienda también con productos nuestros de Mensa del centro Pues genial genial para todos los fans de Rafa Nadal imagínense estar aquí venir a prepararse venir a capacitarse en esto que nos apasiona y todavía tener un plus de estar cerca porque sí o no Rafa Nadal ya ha estado aquí estuvo la inauguración y muchos pues tuvieron la oportunidad inclusive hasta de pelotar con él ¿no? Sí la inauguración bastante estuvieron la oportunidad él y Carlos Moyá que también estuvo los dos estuvieron participando en la clínica y la verdad que estuvo muy bien ese día Pues estamos aquí cerca de los grandes así que quién no sabemos si de repente de sorpresa nos lo podamos encontrar sería maravilloso cuéntanos un poco él viene seguido o solamente ha venido a la inauguración o viene de sorpresa de repente De momento solamente ha podido venir la inauguración obviamente con su agenda no está como para estar visitando por todo el pobre ya veremos más adelante por suerte sí que por ejemplo parte de la familia sí que viene más a menudo y su tío estuvo aquí también pero Rafa obviamente pues sí que se le ve en Mallorca porque es donde vive y entrena pero en los otros centros pues tiene otras cosas que hacer en su día a día entonces obviamente es normal que no para que ustedes sepan como dice el buen Alex es que pues básicamente es un deporte aquí turístico más para los que vienen al hotel y pues pueden recibir las clínicas que dan aquí no hace falta que sean estrictamente del hotel pero obviamente los programas que tenemos pues están diseñados en espacios cortos para gente que viene pues de una semana o cinco días otros días o lo que quieran y obviamente tenemos clases en las tardes que tenemos clientes locales pero es un grupo más reducido y al final nuestra mañana la dedicamos normalmente pues a lo que son turistas así es o sea sin embargo es lo que quería decir que todos los jugadores locales también aquí de Cancún pues han venido aquí a disfrutar de estas clases y entrenar con ellos de cerca entonces pues bueno básicamente es para que ustedes conozcan todo lo que hay aquí y se animen a participar más y a disfrutar no nada más del congreso sino de todo lo que vamos a vivir durante esos tres días y bueno agradecemos a Alex porque él también viaja mucho y se engancha y pudimos encontrarlo este día así que aprovechemos que bueno que lo conocimos y pues él estará por supuesto recibiéndonos durante este congreso que se llevará a cabo recuerden del 9 al 11 de diciembre muchas veces tengo yo una pregunta compartiendo todo lo que hay aquí en el hotel y en la y no en la academia sino en el centro de tenis como es que se debe llamar Alex una preguntita ¿qué tanta tú consideras la importancia de que exista esta capacitación en edades tempranas y de los ponentes que van a asistir y qué les podrías recomendar a los que viven en la zona o sea los que están ahí en zona muy cercana de los profesores de los padres de familia una invitación que tú consideres si todavía lo están dudando si todavía tienen esa duda y ellos lo tienen ahí ¿no? o sea ellos nada más lo agarran y el carro manejan y lo ven cuéntanos un poquito ¿qué tienes para ellos? a ver en principio los capacitadores que vienen muchos los conozco en persona pero de renombre la verdad que tengo mucha ilusión de poder presenciar algo aunque sea por encima y para mí obviamente capacitar a los más chiquitos es para mí la época más importante que es donde se agarran se empieza a formar a un jugador obviamente tiene que ser un juego tiene que ser divertido pero es una época muy importante para ellos que luego se nota en una evolución más adelante entonces creo que también hay no hay demasiado a lo mejor en día o la gente no da tanta importancia a la capacitación de los niños chiquitos lo ven como cualquier entrenador lo más fácil lo que sea pero para mí es de las más importantes y de las más complicadas que hay donde se forma un entrenador de verdad para mí he tenido mi parte de entrenar a chiquitos bastantes años y la verdad que no me arrepiento nada porque es lo que me ha conseguido llegar a entender un poco más este deporte y creo que la verdad que es una buena oportunidad para cualquiera aunque crean que saben de todo siempre se aprenden cosas y muchas veces nos olvidamos de lo básico y al final lo básico es lo más importante creo yo perfecto ya lo estás escuchando sabes estás haciendo hasta esta pasión en la cual lo comparte de haber estado con niños y creo que si tú tienes duda todavía de encontrar tu especialidad y conectas cada que estás en la cancha conectas con la enseñanza de niños está genial y por último ya porque sé que tienes tu agenda también llena Colombia de Hugo nuestro representante de Colombia él ya compró su boleto o sea el punch que tiene que van a venir de diferentes países y poder compartir algo que quieras preguntarle Hugo justamente al director de la academia de Rafa Nadal bueno buenas tardes hola buenas tardes qué gusto conocerte buenas tardes para Lupita nuevamente para Luis pues logré conectarme aquí unos cinco minuticos porque les había contado esta semana ingresé ya a trabajar en el colegio y aquí tengo mi mi distintivo mi camiseta es un colegio cristiano se llama Pilaventia Internacional y esta semana pues ha sido como de capacitaciones digamos que puras capacitaciones con los psicólogos de un entrenamiento cómo vamos a recibir a los niños después de esta pandemia porque apenas estamos retomando clases en este colegio para ustedes allá y hay niños que ya llevan más de un año que no vienen al colegio entonces nos están dando una especie de capacitaciones desde la parte psicológica cómo vamos a recibir a los niños cómo lo vamos a tratar saber que ellos han perdido muchos amigos han perdido algunos han perdido familiares padres abuelos entonces todo ese tema esta semana entonces hemos estado entre comillas relajaditos y ahorita en 10 minutos voy a una reunión y ya el martes entramos en forma pero no me recuerdas tu nombre el director de la academia ¿cómo? Alex Alex mucho gusto Alex entonces estoy seguro ya pues como lo dijo Luis ya tengo mi boleto y ya no hay nada que me detenga allá tendremos la posibilidad la oportunidad de conocernos y qué rico de verdad que estoy muy emocionado de ir a conocer Cancún y sobre todo México te cuento Alex que el equipo de tenis infantil me ha recibido como nunca me han recibido ni siquiera en mi país me han tratado así de bien a excepción de mi familia que me tratan bien de resto entonces muy emocionado de ir a Cancún de estar en ese congreso que sé que eso va a ser un boom ya está siendo un boom de poder tener la oportunidad de conocerte Alex veo que esas instalaciones pues hombres si son del mismo Rafa Nadal pues tiene que ser algo fuera de este planeta y y qué rico allá estaremos allá estaremos yo mediante o te voy a tener la posibilidad de estar casi un mes allá en México y bueno vamos a sacarla a sacarla del estadio cuando estemos allá un abrazo me gusta en conocerte Alex muchas gracias igualmente claro que sí pues bueno directamente desde Colombia ya todos los esperamos tú lo dijiste si son unas instalaciones de primer nivel pero lo más importante y que quiero agradecer a Alex es que siempre nos ha dado las facilidades es un buen ejemplo de lo que Rafa Nadal como jugador siempre ha transmitido a todos entonces nos reciben siempre de la mejor manera nos han apoyado como no tienen una idea en pues precisamente en abrirnos las puertas para que nosotros logremos tener pues el mejor evento de materia infantil que nos ha llevado a cabo pues creo que cuando menos en la historia de nuestro país y que bueno que sea aquí pues muchísimas gracias por recibir muchísimas gracias Alex invítala por favor a que se animen que vale la pena y que nada seguro que van a aprender muchísimo y por lo menos lo pasaremos bien todos ya está ahí nos vemos entonces en Cancún en esa cancha de Rafa Nadal cuídense muchísimo gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias